La excomisionada de la Policía Nacional, María Luisa Borjas, reprochó que con los cambios a la Ley de Defensa y Seguridad, cualquier persona pueda dirigir la institución policial, ya que a su criterio, esta ley se debe derogar y crear una nueva respetando los preceptos constitucionales. Querían aprobarla a matacaballo, porque eso ya genera suspicacia, quiere decir que dentro de esa ley van algunos artículos, van algunas figuras que son nocivas para el país, crean una figura de secretario ejecutivo, que va a ser el que va a tener el control, tiene que ser una persona que cumpla con los requisitos establecidos. El objetivo de descentralizar los poderes del Estado no es el problema, sino que la nueva herramienta jurídica crea la figura de un secretario ejecutivo y su secretario adjunto, y este último fue el que genera dudas. No obstante, el secretario de Defensa aseguró que todo es en base a la ley y que quien ostentará este cargo será una dama, designada por el mismo consejo. El secretario será una mujer, la presidenta determinará cuando sea el anuncio, y que la figura ya está. La misma ley dice que el consejo actual tiene también un secretario, entonces no entiendo ese tipo de cuestionamientos. Según la nueva propuesta, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad estará conformado por el titular del Poder Ejecutivo, Ministro de Gobernación, Justicia y Descentralización, Ministro de Defensa Nacional, Ministro de Seguridad, Canciller de la República y el Procurador General de la República, dejando de fuera al Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia, acción que descentralizará los poderes del Estado, según analistas. El Corte Suprema de Justicia es uno de los tres poderes del Estado, Corte Suprema de Justicia, que aplique una justicia universal, ya los temas de seguridad nacional y seguridad interior y de inteligencia le corresponden al presidente de la República, le corresponden las Fuerzas Armadas, al director de la Policía Nacional, al ministro de Defensa, a estos gentes es que le compete la seguridad nacional. El 18 de agosto el Congreso Nacional rechazó una serie de reformas a la Ley Especial del Organismo, presentadas por el Poder Ejecutivo, ya que según las otras bancadas, intentaron aprobar en un solo debate la polémica ley, sin dar el espacio suficiente a la discusión. Es por ello que la Junta Especial del Hemiciclo rectificó y ya la están sociabilizando con tiempo. La hemos socializado, la estábamos socializando, ya tuvimos reuniones reiteradas con los jefes de bancada de cada uno de los partidos políticos representados en el hemiciclo legislativo. El día jueves estuvimos reunidos con compañeros del PSH, con los jefes de bancada del Partido Liberal. El diputado Tomás Zambrano no pudo estar por cuestiones familiares, excusó para poder seguir la discusión y ampliar cada uno de los temas que se debaten en esta nueva ley de defensa y seguridad. Va a mencionar que en las últimas horas la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, convocó a los miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad a una reunión el miércoles 24 de agosto a las 2 de la tarde. Y el ministro de Seguridad afirmó estar listos para asistir y abordar la problemática. Vamos a trabajar en ese diálogo, en ese consenso y disenso para construir esta nueva norma que sea eficaz, que sea una herramienta de ayuda para la vida de la nación y también para el bienestar del pueblo hondureño. En cámara Javier López para Canal 6, les informó Yeme Hilera. Gracias por ver el video.